Sí, es verdad que el jurado no forma parte de nuestra cultura, nuestra tradición. Los asuntos se juzgan por los tribunales y el tribunal dicta sentencia, eso es un poco a lo que estamos acostumbrados, y después de nuestra Constitución abrimos una línea de una justicia popular en un modelo que permite que los ciudadanos se impliquen en la justicia para determinados tipos de delitos. Hay una lista cerrada de delitos, quizá con menor complejidad técnico-jurídica, y el asesinato, el homicidio, el homicidio es uno de los que están incluidos en esa lista. Bueno, llevamos ya muchos años, el modelo se ha ido consolidando, siempre está apoyado por un juez, por un tribunal, o sea que el apoyo de expertos en derechos siempre existe, y por lo tanto yo creo que en este caso quizá lo que concurre son circunstancias de que un exceso de exposición a los medios de comunicación y a la opinión pública pues parecería que la decisión está predeterminada, pero no tanto porque el enjuiciamiento lo vaya a hacer un jurado, sino porque ha tenido tanto foco mediático y ha sido tan impactante en la opinión pública el asesinato de la niña Asunta que parecería un poco como que ya está fijada la posición, y eso ciertamente no es justo.